Al final, los resultados, que es donde va dirigido el trabajo, y unas conclusiones. El trabajo del grupo se integra en el área de investigación del CSIF de Ciencias y Tecnologías de Materiales y su actividad está regulada, en principio, o se adapta a la directiva 2012, del 27 de octubre, a los objetivos que tiene la Unión Europea para el programa 2020, a los objetivos que tiene el Gobierno de España en su plan nacional Retos de la Sociedad, al programa E2B, que se dedica a la integración de sistemas de generación de energía en los edificios, y dentro del ERC, que es el Consejo Superior de Investigaciones de la Unión Europea, pues en el dominio de las ciencias físicas, la ingeniería, en concreto, productos y procesos de ingeniería y energía segura, limpia y eficiente. En ese marco es en el que trabajamos y es donde buscamos la financiación. Para hablar de los edificios, podemos empezar viendo que hay una variedad de ellos, lo cual influye bastante en su funcionamiento, desde el más común, como es la vivienda, a un edificio público, como es el edificio en que estamos actualmente, o aquellos que están en el sector sanitario, como hospitales, o comerciales, centros comerciales, no sé, de mucho tipo, oficinas, turístico, industrial, etc. Todos ellos tienen en común una demanda energética, que además es diferente dependiendo de la vida que se haga dentro del edificio. O sea, las actividades interiores del edificio son, en gran parte, las responsables de una demanda. ¿Pero una demanda de qué? Pues una demanda de energía para mantener en su interior un objetivo común, que son las condiciones de confort. Esta demanda de energía también está ligada a la geometría del edificio. La geometría es una variable importante, sobre todo en el caso de las energías renovables, que a la vez, pues se tiene en cuenta, en cierta forma, por el factor de forma y perdón por la redundancia. Por ejemplo, queremos conseguir unas condiciones de confort en una vivienda, pues las variables que entran en el juego son la temperatura interior de bulbo seco y la de bulbo húmedo, si se tiene en cuenta la humedad. Ambas actividades requieren un suministro de energía, que puede ser de varias formas. Si queremos que el confort mejore, necesitamos controlar la temperatura superficial interior de las paredes. Y eso está ligado directamente con el aislante térmico que nosotros queramos poner. El aislante térmico no solamente ahorra energía, sino también que mejora el confort, controlando con él la temperatura superficial interior de las paredes. Pero eso a su vez también necesita energía. Si queremos tener una ventilación que haga la vida suficientemente sana, pues tendremos que consumir energía. Otra variable del confort es la velocidad de circulación del aire, pues su control requiere también consumo de energía. La limitación acústica necesita aislantes, también necesita energía, y la calidad del aire interior, etc. Como consecuencia de todo esto, hay un consumo de energía que a su vez genera un impacto ambiental. Esto está regulado y a través de una clasificación que se hace del edificio, pues se puede obtener su calidad energética. Sin embargo, es fácil ver que, además de tener una gran variedad de edificios, cada uno genera su propia demanda. Digamos, todos aquellos aspectos que son comunes, como es en gran parte de ellos el confort, de una u otra forma, necesitan un uso de la energía que tiene a su vez un impacto de tipo ambiental y también un impacto económico y un coste económico. Vamos a empezar a ver edificios. Hemos seleccionado unos cuantos, algunos de ellos, por ejemplo, este, que tiene una característica especial que veremos al final. Este tipo de edificio puede ser útil para viviendas, también de uso comercial u otros. Lo hemos seleccionado por una característica que después veremos, pero también otra que se puede apreciar. Su factor de forma es muy alto, pues parece ser que tiende a presentar un área mínima al medio ambiente exterior respecto a un volumen máximo. Pues parece que el salero se parece a la esfera, que es el cuerpo geométrico que tiene menor área encerrando el mayor volumen. Por lo tanto, esa es una de las razones por las que lo hemos puesto aquí como un ejemplo. Este es otro, donde vemos que esto puede ser una vivienda individual, donde vemos una serie de características que queremos resaltar. En esta vivienda tenemos un campo de colectores o de módulos fotovoltaicos para producir energía eléctrica, también aquellos que tenemos a la derecha lo parecen, y un pequeño grupo de colectores térmicos que dan la impresión de que son los que se van a utilizar para generar el agua caliente sanitaria. Hemos traído este ejemplo porque es muy ilustrativo de lo que está ocurriendo ahora. Desde hace unos años hay grupos de trabajo que están intentando demostrar que la conversión fotovoltaica es capaz de generar electricidad para calefacción con bomba de calor y para refrigeración en mejores condiciones que los colectores térmicos. Esto es así porque los colectores térmicos se están utilizando para calefacción y refrigeración desde hace muchos años, pero no a nivel comercial ni tampoco a nivel individual. Más que nada se está haciendo este trabajo en los centros de investigación. Y los resultados que se han tenido con ellos en los últimos 40 años son bastante pobres. Después seguiremos hablando. Uno, la razón por la que tenemos esta casa aquí es porque queremos después hacer una contraposición entre el uso de módulos fotovoltaicos y el uso de colectores solares, en concreto planos. Pero esta casa, este edificio, tiene en común lo mismo que los anteriores. Si queremos mantener unas condiciones de confort de acuerdo con la legislación vigente, será necesario utilizar una fuente de energía. En este caso solamente está representada la solar. Después veremos que posiblemente hagan falta otras más. Si nos fijamos en el aspecto turístico, pues ya vemos que tiene una importancia bastante notable el que los hoteles sean diseñados con sistemas de ahorro energético para hacer más económica la actividad e intentar contaminar lo menos posible. En este aspecto lo hemos traído por su forma geométrica. Vemos que la geometría es muy dispar entre todos los edificios que estamos utilizando, que estamos viendo y que es un aspecto importante. Bueno, para conseguir el confort en el interior de los edificios, dependiendo de su tamaño, de su volumen, de su configuración geométrica, de su actividad, etc., pues existen ya desde hace mucho tiempo un conjunto de tecnologías que se pueden utilizar. Nos vamos a fijar en una de las más importantes cuando se aplican a la industria, por ejemplo, la cogeneración o la trigeneración. Los sistemas de cogeneración y de trigeneración son utilizados en la industria desde hace mucho tiempo, incluso desde hace varios siglos, sobre todo el de cogeneración. La cogeneración es la producción y uso simultáneo de la electricidad y el calor. Hago hincapié en la definición porque no la encontramos muy correctamente escrita en algunos sitios. Es generación de electricidad y calor simultánea con el uso también simultáneo. En lo del uso se suele obviar y entonces puede resultar que eso no es ningún problema en el caso de una aplicación industrial, donde las cargas o las demandas de electricidad y calor son prácticamente constantes en un proceso. Pero en un edificio no es así, como después iremos viendo. Pero ya se puede adivinar que los consumos para calefacción son variables incluso a lo largo del invierno y los de refrigeración también. Incluso en nuestro clima podremos ver muy claramente que hay épocas en las cuales no hace falta ni calefacción ni refrigeración. Al no tener en cuenta en el sistema de cogeneración o de trigeneración ese concepto que estamos hablando, su aplicación a los edificios no suele dar muy buenos resultados. Porque un edificio no es como una industria. En un edificio vivimos personas y hemos dicho que cada uno tiene su actividad diferente. Esta tecnología se puede aplicar en los edificios, pero habrá que tener mucho cuidado con ellos. Luego, bueno, pues tenemos los aspectos conocidos de siempre, como la ventilación y las cosas nuevas que se van introduciendo, como con los coletores de diendro parabólicos, que nosotros no solemos recomendar, pero los ponemos como ejemplo. Por ejemplo, el uso de fotovoltaicos y, si observamos, aquí no hay en ningún sitio con los coletores térmicos. Eso es debido a lo que hemos dicho anteriormente. No se cree que puedan dar una buena respuesta a la solución de este problema. Y por eso se hace más hincapié en los fotovoltaicos. Bueno, tenemos el disco Stirling, como un ejemplo, y la pila de combustible, que también son sistemas de generación. Cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus inconvenientes. Podemos hablar de ventajas e inconvenientes porque es lo que vamos a hacer con los nuestros que vamos a hablar a continuación. Bueno, a veces se diseñan un edificio para ensayar un determinado número de tecnologías. Por ejemplo, la geotérmica, la solar, la bomba de calor, la pila de combustible. Y eso está bien porque ese edificio no es un edificio genérico, sino un edificio particular que sea diseñado para eso. Pero, en general, las personas que vivimos en los edificios no nos gusta disponer de varias instalaciones para conseguir el mismo efecto. Si tenemos, si queremos un sistema de calefacción, queremos una sola instalación de calefacción. Como mucho, podríamos tener dos. Siempre y cuando, esa posibilidad no nos cree problemas de tipo económico o de funcionamiento. Pero, varios, no. Hacemos hincapié en esto porque nosotros vamos a presentar resultados de energía solar con fotovoltaica y con térmica. Y solo vamos a necesitar otra fuente, una fuente más, que va a ser porque es inevitable. Los objetivos del grupo son, primero, la reducción de la demanda. Este es un trabajo ya hecho. Estudiamos el edificio en régimen permanente y régimen dinámico, que no es recogido todavía por las normativas. Quizá lo empiecen a recoger pronto. Hasta ahora, todos esos programas que se tienen por ahí, la mayor parte de ellos solo tiene en cuenta el permanente. Se introduce una discrepancia, no vamos a decir error, bastante notable al no utilizar también el régimen dinámico que tiene en cuenta las inercias térmicas, entre otras cosas. Y nosotros trabajamos con un concepto que hemos denominado edificio de demanda mínima. No creemos en el edificio cero energía, cero emisiones, casi cero energía, casi cero emisiones. Y hemos desarrollado este concepto que significa lo siguiente. Vamos a diseñar un edificio tal que a lo largo de su vida, y manteniendo las condiciones de confort que dice la normativa, el consumo de energía, dé lugar a un gasto mínimo, por ejemplo, a lo largo de la vida de un aislante, que suele ser 50 años. Y al final de la vida de ese aislante, que habrá que reponerlo, habremos estado de forma confortable, cumpliendo la legalidad, y gastando el mínimo de dinero en energía y en emisiones. Este trabajo, ya ha dado sus resultados, es un proyecto exclusivo del CSIS, del Consejo Superior de Emisiones Científicas, y para el caso de España, pues dos resultados, para poner alguno, nos dicen que el espesor del aislante óptimo para una vivienda, este en concreto es para Madrid, pues está entre los 12 centímetros y los 12 centímetros, si se utiliza lana de vidrio, y si se utilizan otros como el polistireno o el poliuretano, bueno, en torno a 10 centímetros. Con este espesor, y teniendo en cuenta ya también el régimen dinámico, se consigue un ahorro de energía en torno al 25% o 30, sobre el que ya se consigue con el código técnico que está en vigor. Si tenemos en cuenta solo el régimen permanente, podríamos llegar hasta el 80%, pero no es así. El régimen dinámico tiene su influencia, e incrementar el ahorro en un alrededor del 25% está bastante bien. Igual ocurre con las emisiones, que se reducen aproximadamente en un 20-25% respecto al código técnico. Esto es lo primero que hay que hacer, añadiendo, que también se pueden tener en cuenta efectos bioclimáticos, no es tema de nuestro grupo, es más de arquitectura. En cambio, sí que lo es el almacenamiento, en sus diferentes formas. Y de alguna manera está ya previsto en los trabajos que estamos haciendo. Yendo ya a lo concreto, en lo que se está trabajando actualmente y todavía no se ha terminado, estamos trabajando en sistemas de calefacción y arriesgación solar mediante la conversión térmica y la fotovoltaica. ¿Para qué? Para saber aprender de ellos, diseñarlos, dar pautas para su funcionamiento y compararlos. Porque hasta ahora, todas las comparaciones que hemos visto son teóricas. Y bien, hay grupos de investigadores que vienen a nuestro país, hacen un estudio teórico, sacan unos resultados y los publican. Y normalmente, si no hay quien les contradiga, pues la gente se lo cree. Tampoco, porque se les contradiga, siempre en ciencias y en ingeniería es así, tienen por qué hacer caso a unos o a otros. La siguiente cuestión es, que es casi la final, ¿cómo vamos a integrar estos sistemas en el edificio? Esto ya enlaza con la parte primera que hemos visto de los distintos tipos de edificios que hay. Otra variable que aparece, no solamente es la geometría y la actividad en el interior del edificio, ni la orientación. Por ejemplo, cómo se adapta el sistema de generación a la demanda y cómo se adapta también después a la fuente de energía. Como también tenemos una línea de investigación, de la que hoy no vamos a hablar, que trata de la recuperación del calor residual para calefacción y refrigeración en sistemas de cogeneración y trigeneración, pues también lo hemos incluido porque es un tema que consideramos muy interesante. Tanto que si este calor residual que se lanza a la atmósfera actualmente, porque no hay tecnologías para recuperarlo, si se pudiera realizar, el asunto de las energías solar térmicas prácticamente por ahora no sería relevante. Pero como tiene grandes dificultades, su recuperación no es tan fácil, pues ocurre exactamente que con la solar hay dificultades. Para que el edificio sea sano y saluble y no contamine la ciudad, creemos, y estos son los objetivos también relacionados con la energía solar, que hay que cambiar estos sistemas de refrigeración actuales por otros que puedan utilizar otros refrigerantes. De los refrigerantes naturales, el único y desde luego que sí es natural es el agua. Pues entre nuestros objetivos está desarrollar máquinas frigoríficas nuevas que no existen todavía en el mercado, capaces de trabajar con la misma eficiencia que las actuales, que tengan el mismo tamaño y que no generen legionera. Por eso estamos trabajando con prototipos condensados por aire. La revalorización del calor residual sigue la misma estela, puesto que lo que podríamos conseguir con la conversión térmica del eneceso lag, también se puede conseguir con la recuperación del calor residual. Este es el objetivo principal. Tenemos todos estos tipos de máquinas extendidos por todas partes del mundo. En España hay ocho millones de maquinitas, entre media y pequeña potencia, alrededor de ocho millones, que en su interior albergan cada una de ellas alrededor de, como mínimo, un kilo y medio de refrigerante. Si son modernas, una hidrofluocarbono, como el R410A. Si son antiguas, un refrigerante, un CFC de clorofluocarbono, como el R12, otras tienen R11, ya cuando son edificios mayores, con R134A, todos estos gases son los que están en estas máquinas. Pues si en España hay ocho millones de máquinas rectas, y cada una tiene un kilo y medio, hay doce millones aproximadamente de kilos de estos gases almacenados en nuestras casas. Cada uno de ellos, cada kilogramo de ellos, si se escapa a la atmósfera, genera un potencial de calentamiento del orden de 3.400 veces mayor que el CO2. O sea, esos doce millones de kilos generan un potencial de calentamiento del planeta, solo en nuestro país, que hay que multiplicar por 3.400 kilos de CO2, si se escapa el refrigerante. Es difícil que a lo largo de la vida de una máquina, con el estado de la tecnología actual, que se intenta que eso no ocurra, no se escape por lo menos una carga, en 15 años. Si nos tendremos a Europa y al mundo, el mundo, el planeta, es un gigantesco almacén de estos refrigerantes. Súmenle los vehículos, nuestros coches, los barcos, los camiones frigoríficos. El planeta tiene este problema. La Unión Europea lo sabe, está intentando arreglarlo, y en 40 años no ha sido capaz. Siempre hay un nuevo sustituto. Y el sustituto trae mejoras. Por ejemplo, el R410A, no destruye el ozono. El R22, sí. Aunque poco. Pero el R410A, aunque es un refrigerante que hemos elegido, para hablar de él, que tiene una eficiencia incluso para frío mayor que la del R22, no la tiene para calefacción. Y además la presión en su interior, en lugar de ser del orden de 15 o 20 bares, es del orden de 30 o 35 bares. Con lo cual, la propensión a que se escape el gas es mucho mayor que la del R22. Se elimina la destrucción del ozono, pero no se eliminan otros problemas, sino que puede parecer que se incremente. Naturalmente, a las personas que trabajan en esto y a las empresas no les gusta que lo digamos. Pero es nuestro trabajo. Nos hemos propuesto sustituir estas máquinas. De tamaño pequeño y mediano. Y una vez visto cuál es el problema principal, pasamos a ver dónde estamos trabajando. Aquí tenemos dos vistas de la planta experimental de energía solar del FESID, del Instituto Eduardo Torroja, en la pobeda, en la alganda del Rey. Costa de dos edificios, este que vemos a la derecha, es un simulador de una vivienda media española. Tiene 90 metros cuadrados de área constructiva, construida, perdón, 75 metros cuadrados útiles y está construido de acuerdo con el código técnico. Aquel que vemos alejado es un prototipo de edificio de 35 metros cuadrados. El primero lo utilizamos para ensayar y estudiar los sistemas térmicos solares para calefacción y refrigeración. El segundo lo utilizamos para diseñar y experimentar con sistemas fotovoltaicos para producir calefacción y refrigeración. Los dos edificios cumplen la misma función, cada uno con un sistema diferente. En el centro vemos dos campos de colectores para irnos haciendo ya idea de lo que estamos haciendo. Mejor dicho, hay tres. Voy a decir uno como curiosidad. El del centro, que ahora lo veremos con más detalle, junto con el tanque de almacenamiento, es el campo de colectores solares térmicos que va a dar calefacción y refrigeración a la vivienda de 90 metros cuadrados. Y el que vemos aquí en un azul más clarito es el fotovoltaico que va a dar calefacción y refrigeración a ese prototipo de 35 metros cuadrados. Para que nos vayamos haciendo una idea de dónde vamos, nos vamos a fijar en estos dos colectores que hay aquí que están cubiertos y vamos a decir que esos dos colectores que están cubiertos cumplen el código técnico en aquello en lo que el código técnico digamos es competente, que es en la producción de agua caliente sanitaria. Un vistazo, de un simple vistazo a los tres campos de colectores nos hace ya ver que entre el agua caliente sanitaria y la calefacción y la refrigeración solar y la calefacción y la refrigeración solar pero fotovoltaica hay un salto. Bueno, ni la calefacción solar ni la refrigeración solar todavía están incluidos en ninguna ley. ¿Por qué? Si parece tan fácil hacer calor con el sol. ¿Por qué no hay una instalación de calefacción? Que no sea para investigación pues por el grado de dificultad que tienen. Se ha tendido a manifestar que la energía solar es una tecnología fácil y eso fue un error. Tanto que no hay instalaciones de calefacción solar puestas por las casas. Sin embargo, sí que hay campos fotovoltaicos en el campo para producir energía eléctrica y transmitirla a la red y por ella llevarla a los hogares. Pues esa es una de las razones por las que todavía no no han estas instalaciones no han progresado. ahora veremos las razones técnicas que tienen que ver con todo aquello que es con la eficiencia energética que siendo muy buena todavía no está resuelta. Dentro de la planta experimentada de energía solar hay varios laboratorios los vamos a ir diseñando. Aquí en esta fotografía vemos parte del campo de colectores que después hablaremos de ellos y ahí al fondo hay una cámara climática que nosotros utilizamos como laboratorio para construcción de prototipos de máquinas frigoríficas de absorción de bromuro de litio condensadas por ahí. Aquí se puede ver una parte de ese laboratorio que ahora después lo veremos después. Y aquí tenemos pues individualizado el campo de colectores solares. Vamos a ponerle números. Hay 24 colectores solares cada uno de ellos de 2 metros cuadrados brutos. En total 48 metros cuadrados. Para dar servicio de calefacción y de refrigeración a una vivienda de 90 metros cuadrados. En el fotovoltaico para dar calefacción y refrigeración a aquel edificio que tiene 35 metros cuadrados construidos o sea es casi tres veces más pequeño que la casa tenemos un campo de colectores de módulos fotovoltaicos de 21 metros cuadrados. De 21 metros cuadrados. No se utilizan igual en invierno que en verano. Por razones que tienen que ver con la variación del rendimiento con la temperatura se utilizan en torno a 15 metros cuadrados 15-16 metros cuadrados para el invierno y utilizamos los 21 metros cuadrados en verano. Antes se me ha olvidado decir que para el sistema de calefacción y refrigeración en el interior del edificio solo hay un cambiador de calor tipo consola que se llama un fan coil no hace falta hablar más porque no se puede distribuir la calefacción de forma eficiente. Tiene una potencia en torno a 10 kW que es la carga térmica de la casa. Aquí en fotovoltaica tenemos un suelo radiante que también utilizamos de refrescante y tenemos un sistema de fan coils que no se ven en las fotos. La electricidad fotovoltaica es introducida desde el exterior con un cable hasta las baterías de 250 amperios hora diseñadas porque no somos muy vamos a ver muy partidarios de usar pilas baterías de forma masiva. Aquí se almacena la energía eléctrica en forma de corriente continua se transforma en el inversor en corriente alterna y se alimenta a una bomba de calor cuya unidad exterior es esta la de la máquina. Esta unidad exterior es una máquina convencional utiliza el refrigerante R410A y para el caso de calefacción pues tenemos este esquema que se basa simplemente en utilizar la bomba de calor para alimentar al suelo radiante en este caso. una de las partes más importantes si no la más del laboratorio es la cámara climática que la podemos ver donde se construyen prototipos de máquinas fricolificadas hemos construido tres de ellos aquí se ven dos que son de los que vamos a hablar y con los que hemos trabajado. uno de ellos es este que tenemos aquí esta foto es una máquina frigorífica de doble efecto las personas que conozcan el ciclo frigorífico de absorción aunque sea pocos sabrán que las máquinas frigoríficas de simple efecto solo son capaces de producir alrededor de medio kilovatio hora de frío por un kilovatio de hora de calor que se le suministra. Esa máquina frigorífica no es competitiva desde el punto de vista económico ni energético con las máquinas de compresión mecánica convencionales que hemos visto anteriormente. Por esa razón no las ponemos aquí aunque las hemos hecho para llegar a esta. Esta es una máquina de doble efecto. Está concebida para poder sustituir a las máquinas de compresión mecánica pequeñas que hemos visto anteriormente sin utilizar la energía solar solo con un quemador que lleva en la parte posterior esta es la cámara de combustión y este es un recuperador de calor de los gases de escape de la de la combustión. Este prototipo de doble efecto trabaja con una eficiencia casi el doble que el de simple. Y esa eficiencia ya sí que está en la misma orden de magnitud que el arde compresión mecánica está. No vamos a decir igual los resultados que hemos obtenido son muy próximos pero es un prototipo no es una máquina optimizada y no se puede comparar con una máquina que lleva 150 años de desarrollo. pues con lo aprendido en esta máquina que puede sustituir a la locomoción mecánica esta tiene una potencia de 7 kilovatios y un volumen de un metro cúbico y un coste para un prototipo de estos hechos por nosotros del orden de 20 25.000 euros. Todo hecho manualmente y de forma artesanal comprando uno a uno compramos una bomba compramos un cambiador compramos nos hacen un asolvedor o sea lo normal es que se divida por cuatro como mínimo cuando esto se comataliza ya está en el umbral en el umbral económico. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues si ustedes recuerdan cómo funciona una máquina de estas sabrán que uno de los componentes de mayor volumen y de mayor dificultad es el asolvedor. El asolvedor en las máquinas comerciales es grande y es normalmente enfriado por agua. Al ser enfriado por agua pues necesita una torre de refrigeración si estamos en un edificio y entonces aparecen los problemas de la eje de nula. Para evitarlo uno de los proyectos de investigación fue diseñar un asolvedor que está por ahí en este componente que fue funcionarse condensado por aire y fuese más eficiente que los que hay actualmente. Eso es lo que hace que este prototipo junto con un condensador de aire que tampoco existía pueda ser un competidor de las máquinas de compasor mecánica. Pero claro no estábamos hablando nosotros de que compita esta máquina con las actuales. Estamos hablando de que compita de que la competencia sea con la energía solar no con un quemador y de esta forma esta máquina no vale para eso. Esta máquina no es para integrarla en un edificio y que caste el edificio en la energía solar que pueda y de esa forma con el calor producido hacerlo funcionar. No. Este es un prototipo para ponernos en una terraza y llevarle un quemador igual que llevamos al sistema de calefacción. De eso no es de lo que queremos hablar. Pero hemos tenido que empezar por ella porque es la base de lo que viene después. Entonces habíamos construido también un prototipo de simple efecto que ya sabemos que no vale. El simple efecto aunque aunque no sea muy eficiente sí que tiene características que son positivas. Por ejemplo puede utilizar calor a temperaturas menores de 100 grados. Algo que esta máquina frigorífica este prototipo no. Ni ninguna de doble efecto ni condensado por aire ni no comercial o no comercial. Necesitan como mínimo de 160 grados aproximadamente. Por lo tanto el simple efecto sí tiene algo que enlaza con la energía solar. Entonces buscamos un campo hace ya años un conector solar distinto de los que vean por aquí que ya se estaba construyendo y que después por razones que se nos escapan no ha tenido mucho éxito y que es excelente. Hace ya unos 10 años buscamos un colector plano que fuere de vacío. Son los que se van a ver se ven allí al fondo y hemos visto anteriormente. Los 24 colectores solares que hemos visto anteriormente son planos y de vacío. ¿Por qué de vacío? Porque el vacío evita las pérdidas por transferencia de calor. Y ya teníamos tubos de vacío en el mercado. ¿Por qué no elegimos los tubos de vacío? Pues porque los tubos de vacío cuando pierden el vacío ya no se pueden recuperar y según nuestra experiencia seguro que los habrán mejorado a partir de los 5 años bastantes tubos de vacío lo perdían. Entonces ¿cuál es la diferencia? Pues que este colector plano para entendernos puede recargar el vacío no es una buena expresión. cuando la presión sube en su interior por el uso o por el paso de tiempo entonces basta una simple bomba de vacío para volver a reponer el vacío. Cosa que no ocurre con los de tubos de vacío. Y la siguiente característica que nos interesaba es que fuese plano para que fuese económico y cumple las dos funciones. Con este campo de colectores del cual vamos a hablar ahora alimentamos un prototipo de simple efecto. a temperaturas que van entre 85 y 105 grados. Trabajando el campo de colectores con un rendimiento al mediodía del orden del 45% y con un rendimiento diario que nadie dice los fabricantes no lo dicen nunca del orden del 25% que es muy bueno. Con ese colector y esas condiciones se puede alimentar un simple efecto y producir frío solar con una eficiencia alrededor de 0,5%. Pero claro eso no compite no hace competir tampoco no permite competir con los sistemas convencionales. Los sistemas convencionales y aquí vamos a decirlo trabajan para la producción de frío con una eficiencia energética estacional del orden de 2,5. Sí funcionan con eficiencia estacional de 4 y ahora después veremos que a nosotros también nos ponemos y de 3 incluso de más porque depende de la diferencia de temperaturas entre las fuentes de calor. Pero estacional a lo largo de toda por ejemplo un año pues no. No pasan del 2,5. Pero si comparamos 0,5 con 2,5 todavía decimos hombre vaya diferencia. No, es que tampoco es así. Legalmente las máquinas se tienen que medir como acabamos de decir la de combustión mecánica pero termodinámicamente no. Eso es una cuestión legal que han ganado esta tecnología y que habrá que cambiarla. Para eso trabajamos. ¿Por qué? Porque mire usted si la eficiencia global es de 2,5 2,5 y la relación o rendimiento global de conversión de la energía eléctrica perdón del combustible fósil y todo a energía eléctrica en España voy a poner un número alto que no llega es del 40% realmente lo que estaríamos diciendo es que la eficiencia comparada con la energía primaria que es como trabaja el prototipo de absorción con la energía primaria sería 0,4 por 2,5 1 estaríamos diciendo que la máquina priorífica de combustible mecánica simple trabaja con un rendimiento de 1 y eso no se lo cree ningún ingeniero. eso de que haya un sistema que trabaje con rendimiento 1 no se lo cree. Claro claro al usuario se le dice eficiencia energética 3 y se lo cree porque es verdad eso no lo vamos a negar porque es eficiencia no es rendimiento mientras la máquina de absorción se mire por el rendimiento vamos a decir mejor por una eficiencia que es una potencia calorífica en el numerador y una potencia calorífica en el denominador que tiende a ser un rendimiento la otra se mide por una eficiencia que en el numerador pone calor potencia frigorífica y en el denominador energía eléctrica y en una misma división no cuesta tan simple se comete un error tremendo la peor forma de energía entre la mejor pues no entonces dicho así podríamos decir que bueno el rendimiento de la máquina frigorífica de combustión mecánica sea uno si somos muy generosos pero que no y la de absorción es 0.5 eso ya eso ya cambia eso sí no lo creemos sin aceptar el 1 de hecho es 0.85 la eficiencia con la que suelen trabajar estas máquinas entonces al ver esta diferencia que todavía existe y es sustancial no se puede encontrar ninguna solución a esto con la energía solar en los como después veremos en los edificios ¿qué podríamos hacer? pensamos un poco y decidimos lo siguiente vamos a hacer un prototipo en el que en el mismo prototipo tengamos una máquina de simple efecto y otra de doble efecto porque ya dije antes que el doble efecto es capaz de generar el frío con una eficiencia casi el doble de la del simple no es el doble exactamente y alimentar el simple efecto con la energía solar que eso sí entronca con nuestro objetivo para poner colores solares en los edificios y el doble efecto para aquellos casos en que el simple efecto no fuera capaz de generar todo el frío utilizar un quemador como el que utilizamos en este prototipo con biomasa líquida con combustible fósil gas natural gasoil de forma tal que tomamos el edificio colocamos en él instalamos el número de colores solares que se pueda que después ya hemos visto que hay muchas geometrías y hay mucha mucha variedad y con él producimos el frío que pueda dar el o sea el frío que se puede absorber con el calor que se puede generar en el edificio sea el que fuere y el resto lo hacemos con un con una máquina de doble efecto que esta sí que tiene la misma eficiencia que el de compresión mecánica y a un precio el doble más barato que si fuese en el simple efecto y eso es lo que se hizo en este prototipo este prototipo es de simple y doble efecto en una sola unidad tiene elementos comunes para el simple y para el doble por ejemplo el condensador es común el absorvedor es común las bombas de impulsión son comunes los camioneros de calor de recuperación son comunes no son comunes el simple ni el doble el simple se alimenta directamente por la energía solar del campo que tenemos y en este caso nosotros hemos diseñado un sistema de generación de calor distinto este era con quemador en el doble efecto este no va a ser con quemador para simular el calor residual de los gases de escape de los motores y su recuperación para conseguir aquí las temperaturas en torno a 160 grados para alimentar el doble efecto del prototipo y de esta forma tener un prototipo directamente para combustible y un prototipo para recuperar el calor residual de los motores de los sistemas de trigeneración que habrá en todos no en todos quiero decir que pueda haber en los edificios que se quiera poner lo hemos hecho con una batería de resistencia que no tiene nada que ver con los sistemas de ahorro energético eso nosotros ya lo sabemos pero para facilitarnos el trabajo hemos calentado un aceite térmico a temperaturas entre 160 y 190 grados y lo hemos sustituido y lo hemos suministrado al doble efecto que trabaja con una eficiencia en torno entre 1 y 1,4 que llevado toda la energía primaria exactamente igual que hacemos con el con el compresor mecánica se queda en torno a 0,8 y el de compresor mecánica es 0 en torno a 0,85 de esta forma podemos tener un sistema que con una sola máquina dé respuesta a la demanda del edificio instalamos el número de colestores solares que podamos térmicos generamos un calor solar lo suministramos al generador de simple efecto y producimos el filo que se pueda que no es capaz de compensar la demanda entra el doble efecto y el doble efecto puede trabajar solo o conjuntamente con el simple los dos pueden trabajar simultáneamente esa es la concepción del concepto y después volveremos volveremos a ella pasamos a los datos ya a los resultados ahí tenemos la demanda de calefacción del edificio de 90 metros cuadrados de una casa media española es del orden de 8.500 kilovatios hora por temporada y tiene esta distribución conviene que nos vayamos dando cuenta arrancamos en noviembre con cargas térmicas prácticamente cero van aumentando es una parábola imperfecta pero al alcanzar el máximo que llega a los 95 kilovatios hora por día el día 14 del 1 de este año y esa figura es prácticamente semejante a toda la que está incluida la carga dinámica y la estática nosotros tenemos ya actos incorporados en el estudio de los edificios las dos porque sin ellos no podríamos tener suficiente conocimiento ni precisión bueno para el edificio de 90 metros cuadrados pero una salvedad ahora hablaremos hemos hecho el mismo cálculo para la refrigeración y vemos que obtenemos la misma distribución es un poco menor los máximos son un poco menores y la distribución es más corta porque son menos meses desde mayo hasta septiembre pero aquí tenemos que tener en cuenta que no está todo el edificio no es costumbre en nuestro país refrigerar toda la toda la vivienda calentarla para en invierno sí casi es pero refrigerarla no por ejemplo no se refrigeran pues los cuadros de baño que así se pueden calentar en invierno con radiadores los pasillos en fin aquí hemos puesto alrededor del 60% de la vivienda todos los resultados de refrigeración que van vamos a ver son para el 65% de la vivienda veamos que ocurre ya vimos como ya vimos que el edificio tenía una geometría una orientación una actividad todos ellos distintos pues menos vamos a ver que ocurre cuando queremos que una casa esté climatizada durante todo el año la parte de arriba es un año genérico todos son más o menos igual tenemos la radiación solar o energía solar recibida por un conector solar inclinado la latitud en la arcanda del rey vemos que hay también otra distribución parabólica o casi plana en los meses centrales del año y su variación como la de menos a más desde enero hasta mil mayo y como va de más a menos desde septiembre hasta diciembre ahora hemos recompuesto las las demandas anteriores en el centro tenemos la demanda de refrigeración que coincide con los días y la época de la radiación solar y hemos dividido la demanda de calefacción por un lado hemos puesto la parte que es de enero y otra esta sería la de la de octubre del año anterior puesto que la demanda de calefacción está a caballo entre dos años cosa que no ocurre con la de refrigeración y observamos vamos mirando según la radiación solar que es fundamental en una instalación solar y también aunque no sea solar va aumentando la demanda de calefacción va disminuyendo en el caso de la de refrigeración pues es más natural e incluso se adapta mucho mejor que la calefacción pero bastante mejor eh a los sistemas de energía solar porque la demanda máxima eh coincide con la radiación máxima y la radiación máxima nos dará la producción de calor solar máximo y con ella nos tendremos la producción de frío solar también máximo a partir del otoño ocurre lo contrario la radiación solar disminuye y la demanda de calefacción aumenta desde noviembre hasta diciembre o sea esto no es una máquina esto como las que hay en las fábricas donde el flujo de calor es constante porque estamos sacando el punto constante aquí no hay un acoblamiento entre la demanda y la fuente de energía podríamos hacer lo mismo con la temperatura sigue el mismo patrón que la radiación y se ve igual sería redundante luego esto no puede ser lo mismo pero es que además si nos fijamos desde el día 90 que estamos en marzo a finales de marzo o el 120 que estamos en abril hasta que empieza la demanda desde el 90 hasta que empieza la demanda de refrigeración pasan casi dos meses donde no necesito ni refrigeración ni calefacción y lo mismo ocurre en el otoño o sea esto es bastante más difícil que hacer funcionar un sistema en una fábrica por eso por estas razones la energía solar la combustión térmica de la energía solar no ha progresado y por estas razones compañeros compañeros nuestros han trabajado con la fotovoltaica a ver si le encontraban la solución claro que trabajaban con la fotovoltaica cuando se podía vender la necesidad que nos sobraba a la red pero ha venido ahora han cambiado la ley y ya eso no se puede hacer con lo tanto estamos en el mismo problema las dos formas este es el detalle ahí hay 42 metros cuadrados un tanque de almacenamiento de 1500 litros para producir calor a temperaturas de 85 y 100 grados 105 incluso en verano y calefacción en invierno con temperaturas máximas de 70 grados el mismo campo de conectores nos vale para las dos ahora después vendrán unas referencias bibliográficas por si le interesa a alguien de ustedes pero vamos a poner los resultados de forma escuota y ahí se pueden ver para no alargar tanto con esos campos de conectores y en el edificio de 90 metros cuadrados hemos conseguido una fracción solar de calefacción entre el 60 y el 70% dependiendo del año el 70% se consiguió con el año más claro que ha habido en los que de los que conocemos hace un par de años o tres el resto es lo que cuando decía antes que no queremos poner más de una instalación claro que no ahora veremos cómo nos va a estar con una pero el resto habría que generarlo con otra fuente de energía lo normal en una casa para ocupar poco volumen es utilizar un combustible fósil que ya tenemos en la casa y la refrigeración solar pues para refrigerar 45 metros cuadrados si se consigue más puede llegar incluso al 90 y hay días que al 100% pero al 100% toda la temporada no el mismo campo de conectores resultado muy importante el rendimiento térmico diario falta ahí poner diario del campo es del orden del 25% aunque hemos obtenido rendimientos al mediodía que es lo que se dan en las curvas de normalización de los conectores de hasta el 50% pero no nos interesa en absoluto ese rendimiento a nosotros es un rendimiento que está muy bien para comparar conectores y para cumplir la ley pero no vale para hacer una comparación energética seria para eso nos hace falta el diario y el estacional que son los mejores el estacional es todavía más pequeño es del orden del 22% la máquina frigorífica produciendo estos resultados pues trabaja con incidencia de 0,6 no 0,5 hemos conseguido 0,6 porque el asesorador que hemos diseñado es bastante más eficiente que los que hay ahora mismo en el comercio y por eso en lugar de 0,5 es 0,6 y la de doble efecto entre 0,95 para un día con 45 grados de temperatura exterior y 1,3 para un día con temperaturas del orden de 32 con estos resultados este de aquí y juntos los dos el simple doble efecto si podemos hacer cumplir dos objetivos uno integrar la energía solar en la en el edificio y competir con la máquina de doble efecto perdón con la máquina de compresión mecánica de vapor si tenéis curiosidad ya os lo va después nuestro amigo Rogelio aquí tenéis tienen ustedes información esta caso sobre calefacción es una publicación en la revista Solar Energy del año 2011 y esta es más reciente también es lo mismo en este segundo es donde se consigue un aporte solar una fracción solar del 70% está hecha con las mejores condiciones climáticas que hemos conocido en los últimos años de claridad me refiero y sobre bibliografía perdón y sobre refrigeración aquí tenemos tres artículos que resumen bastante bien lo que hemos hecho el primero es utilizando colectores planos colectores planos es del año 2003 con máquinas frigoríficas de absorción del bromuro de litio comercial condensado por agua fue el último trabajo que hicimos de esto con estos componentes y dimos el salto ya a producir nuestras propias máquinas nuestros propios prototipos son estos dos que tenemos aquí son trabajos del grupo y ha costado bastante cuesta bastante que estas cosas sean admitidas pero el trabajo experimental tiene fuerza nosotros además lo apoyamos también desde el modelo teórico porque es natural si no hiciésemos modelos teóricos no tendríamos el experimental bueno esto es una repetición de la máquina frigorífica pero solo para decir que este monotipo que nos va por aire está patentada en Europa esa es la patente y en Japón y en España y este es de simple y doble efecto en una sola unidad está patentada en España en la Unión Europea y en Japón hemos hecho algo más con los prototipos anteriores podríamos sustituir máquinas pequeñas sí y de tamaño medio pero máquinas muy pequeñas por ejemplo aquella que es capaz de refrigerar una habitación no porque este prototipo en ingeniería frigorífica le llamamos es un sistema aire-agua indirecto produce el agua fría fuera del local donde se va a consumir por ejemplo en la sala de las máquinas y lo transporta el agua fría con una bomba hasta los puntos de consumo hay muchas más en el mundo más máquinas pequeñas del orden de 4 kilovatios 5 no sólo no en Europa pero en la India y en muchos países bastante pero son condensadas por aire y también son de expansión directa que quiere decir que el frío se produce exactamente en el punto donde quiero utilizarlo dentro de la habitación son los aparatos de ventana que tenemos en casa el aire frío se produce justamente en la habitación pues nos pusimos a hacer una máquina frigorífica de estas un prototipo aire-aire de 4 kilovatios y split partido y está hecho no se pueden presentar los resultados ni la foto porque la está patentando el CSIC en estos momentos usa el mismo principio es de simple y doble efecto en una sola unidad pero ahora el evaporador en lugar de estar en la máquina está dentro de la habitación y con ello completamos el ciclo de las máquinas pequeñas ya que si es condensada por aire no podemos ir a máquinas grandes por lo menos por ahora las máquinas grandes las máquinas frigoríficas grandes de 500 kilovatios para arriba 300 y tal no se pueden en cambio o sea no es asunto de este grupo de trabajo en cambio un uso modular de las que hemos visto de simple y doble efecto del sistema indirecto si se puede porque hasta 50 kilovatios por unidad creemos que se pueden que se pueden construir y se pueden apuntar unas cuantas de una forma modular y da la respuesta a la sustitución de las máquinas que hemos visto en los edificios anteriormente cambiamos ya de tercíl ya tenemos visto el estado del arte de la conversión de la perdón de la conversión térmica de la energía solar pasamos a la fotovoltaica este es el campo fotovoltaico está conectado de forma que se puedan utilizar bien 15 metros cuadrados que son 8 módulos o bien el total durante el invierno que es lo que vamos a presentar ahora porque los resultados de verano los estamos del verano pasado los estamos analizando ahora tenemos también resultados de este invierno pero vamos a ver los del invierno anterior utilizando suelo radiante el objetivo es producir calefacción con una bomba de calor o sea si antes hemos dicho que en el campo de conectores planos podríamos trabajar hasta 70 grados para utilizar el agua caliente para calefacción como mucho a 40 grados 45 que es como que es 50 pues aquí la bomba de calor va a producir el calor a ese nivel térmico vamos a producir agua caliente en torno a 40 a 45 grados y se va a suministrar puede llegar más incluso acercarse a 50 si el día es muy frío a un solo radiante ahí tenéis un trabajo donde se pueden ver estos resultados y vamos a pasar ya a las primeras conclusiones empezamos con un edificio variado varios edificios de forma geométrica variada y aplicación distinta hemos llegado a una conclusión es que para una vivienda media española hace falta alrededor de 50 metros cuadrados de conectores térmicos para producir los dos tercios de las demandas de calefacción entendiendo que se está calentando 75 metros cuadrados que es el área interior y alrededor de los 80 con días del 100% si se quiere refrigerar el 60% de esa vivienda o sea solamente 45 metros cuadrados la misma vivienda generando las demandas de calefacción y refrigeración con un sistema mixto fotovoltaico bomba de calor de compresión mecánica necesita lo mismo unos 50 metros cuadrados porque si para 35 metros cuadrados hemos utilizado del orden entre 15 y 16 metros cuadrados de módulo si lo multiplicamos por 2 son 32 y si son por 2 y medio pues más o menos igual veamos ahora cómo integramos esto en los edificios que es el problema que nosotros estamos resolviendo primero conocer los parámetros energéticos que controlan y que nos pueden permitir diseñar hemos tomado ese edificio no por casualidad está por ahí la referencia no está por ahí la referencia bibliográfica vale bueno este edificio tiene un factor de forma bastante bueno se aproxima ocasión Q y podría ser pues un edificio de oficinas de viviendas comercial cosas por el estilo supongamos que es de viviendas y vamos a suponer lo podemos ver ya que el edificio tiene 10 plantas la base cuadrada 1000 metros cuadrados si tenemos viviendas de 90 metros cuadrados pongamos sin gran precisión que podemos hacer 10 viviendas por piso y en total tendremos 100 viviendas si cada vivienda necesita 50 metros cuadrados alrededor de 50 metros cuadrados de colectores de los de mejor calidad no olvidemos pues hace falta unos 5000 metros cuadrados de colectores para cubrir los dos tercios de la demanda pero resulta que en la terraza si vemos antes el edificio solo tenemos 1000 metros cuadrados como mucho y que toda la superficie del edificio no es apta para gastar la radiación solar en condiciones óptimas como muchos somos generosos y lo ponemos de una forma que vea la radiación solar lo mejor posible a lo mejor conseguimos dos fachadas o una y media bueno descontando la ventana y más y demás cuestión conclusión el estado de la arte en estos momentos no permite generar los dos tercios de la demanda de calefacción ni la parte correspondiente de la radiación porque los edificios no disponen de áreas soluciones son los edificios el cuello de botella se pueden buscar soluciones como la que se puede ver en la figura por eso lo hemos traído y la vamos a ver ahora mismo ya dije que este edificio no lo trajimos por casualidad este edificio parece dar impresión es por que tiene como una plataforma que es una provocación del edificio o algo parecido bueno seguro que tiene otros problemas es por poner soluciones pues se podría utilizar cosas así para incrementar el área pero tendrá sus problemas los que sean de todas formas el edificio no está preparado entonces ¿qué propone el instituto de la doctora? pues en lugar de buscar los dos tercios de la de la demanda que es un valor muy alto aunque nos parecía bajo hasta ahora pues no buscarlo buscar que el edificio nos proporcione el calor que pueda ese calor que puede con energía solar lo alimentamos al prototipo del siempre doble efecto pero al simple efecto y entonces el resto de forma digamos separada o conjuntamente se puede se puede generar con el doble efecto alimentado por un quemador de combustible fósil o renovable de esa forma esa solución nos permitiría avanzar en la adaptación de la energía solar al edificio no buscar el máximo sino lo que se pueda porque si un edificio tiene una superficie pequeña orientada al sur y toda su orientación está al norte o al oeste pues no hay por qué inhabilitarlo para la energía solar se instalan el número de combustibles solares que se pueda y se diseña el simple efecto para eso como esto ya lo hemos comentado como conclusión cada edificio es un proceso diferente no es como una fábrica que tienes ya la demanda y que la puedes puedes hacer los cálculos de forma más o menos proporcional o parecía no cada edificio es distinto es un mundo diferente como hemos visto desde el principio no hay hoy por hoy un estado de arte capaz de poder decir ahora hago un proyecto y esto vale para todo cada edificio hay que hacer un estudio individual por eso no avanza la energía solar porque entre producir electricidad en un aerial y llevarla a la red para que me manden o con toda una central termoeléctrica que también me compran me compran la electricidad o bien porque se lo merece es capaz de hacer su negocio sí pero la electricidad no los edificios tienen todas las limitaciones que hemos visto que son bastantes pues muchas gracias por su atención gracias gracias aplausos